Un árbitro nacido el 17 de enero de 1986 en Chapa, en Tuxtla Gutiérrez. ¡Bienvenido a fútbol! Le marcha el partido entre Cincinnati y Santo Lagura, que ustedes tienen la posibilidad de disfrutar. Buscar siempre a su rival en la salida. Generalmente espera ordenado, no quiere entregar espacios. ¡Está el gol de Lozano! ¡Gol! ¡Gol de Santo Lagura! Le domina Pabel Buja, se pone de frente al territorio enemigo. La viene a pedir dentro del círculo a centrar Luca Orellano. Se va desmarcando Yuya Cubó. Avanzo Orellano, la cacheteó, el rebote le juega a favor. Rebató la vista, le pegó, colocó el golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cincinnati! ¡Lo hizo Luca! ¡Luca Orellano! ¡Sensacional definición del número 23! ¡Un extraordinario remate! ¡Un jugador exquisito a la hora de buscar el arco rival! ¡La clavó en el ángulo Luca Orellano! ¡Y el partido está uno a uno! Los caminos del gol, cada uno de sus secretos, los conoce a plenitud Luca Orellano. Con la convicción habitual, encarando, aprovecha el rebote y saca. En el Lower.com Field, está empatando 0 a 0 con Kansas City. ¡La tiene Yuya Cubó! ¡Gol! ¡Penal! 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 ¡Penal para Cincinnati! ¡Entró al área en Lipón! ¡Se lo llevó puesto! ¡Claro que sin querer! Es lo que hace que Santa María acabe llevándoselo puesto. Este enganche aquí, a punto. Lo provocó Yuya Cubó el penal. ¡Sí, señor! Es más, te diría que Santa María deja la pierna arriba y Cubo aprovecha para abalanzarse. Y va a ser penal. Ahora los 45 reglamentaron desde la primera parte. Mira al árbitro. Yuya Cubó que va. Llegó. ¡Les pegó! ¡Tapó el arquero Acevedo! ¡Tapó Acevedo! ¡Enorme lo del hombre vestido! Santos parte desde la izquierda, pero hace muchos movimientos para adentro. Conduce bien. Tiene gambeta. Ahí está la acción de Acevedo. Con plena convicción fue sobre su palo derecho. La ataja bien. Sí, se tip. Y más o menos lila, sí, diría. Sí, ¿no? Sí. Tengo unos problemas con los colores. ¡Lanceba de André Yedlin! Sigue Yedlin. Le puede meter de zurda la cacheteó. ¡Está el segundo gol! ¡Gol! ¡Gol de Buja vía Offside! Gol de Buja. Dicen que es Offside. Vamos a ver qué determina el VAR. Buja que no entiende. Mira a la pantalla gigante para ver. Una definición certera. Offside. Sí. De Yedlin, ¿no? Sí, señor. Ahí la toca Yuya Cubó. Es posición adelantada. Sí, señor. Offside de Yedlin. Pequeñita, pero Offside. Después acá no hay de ninguna manera. Y quiere que sea un bello horizonte. El de... ¡Repiquetea el brasileño! ¡Le pegó! ¡Gol de Cincinnati! La puso pegada al palo. Imposible para Acevedo. Gana 5-6 así. Aldo López. Aldo López. López, perdón. ¡Va López! ¡Le pegó! ¡Fuera! ¡Ganó Cincinnati! ¡Ganó Cincinnati! ¡La pelota fuera de Aldo López! ¡Ganó Cincinnati! ¡No traía cara de convencido! ¡Abrázalo! ¡Salen sus compañeros despedidos! ¡A abrazarlo! ¡A decirle esto! ¡Le puede haber pasado a cualquiera! ¡Pero Aldo López la mandó a las nubes! ¡Y ha ganado por penales! ¡Clarar! ¡Clarar! ¡Ganó Ciudad! ¡Clarar! ¡Ganó Ciudad! ¡Ganó Ciudad! Gracias.